A horas, prácticamente del 7 de diciembre, cuando la Corte ha determinado que comience a funcionar con plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Agrovisual, nos hemos comunicado con el doctor Eduardo Barcesad, el exabogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor Barcesad? Un gusto saludarlo. Igualmente, buen día. Buen día. Bueno, la verdad que en estos días hemos estado con muchas voces acerca de lo que puede pasar a partir de la plena vigencia de la ley con la aplicación del 161 y de lo que ha sucedido con el grupo Clarín, sobre todo ante los pedidos de denegación de justicia y todo este tipo de recursos que ha utilizado. Con respecto a este tema, ¿cuál es su opinión como especialista en este caso, específicamente del tema de denegación de justicia? Bueno, yo creo que el reclamo era absolutamente infundado y que la circunstancia de anunciar que lo van a llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realmente es solamente al efecto publicitario porque hay tres factores jurídicos que categóricamente desestiman una presentación de esta naturaleza. Primero, que no hay reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por personas jurídicas. solamente establece su reglamento respecto a violaciones de derechos humanos respecto de personas físicas, no personas jurídicas. Segundo aspecto, que no interviene en materia de medidas cautelares, sino que solamente respecto de aquellos casos que ya hayan alcanzado sentencia definitiva. Y tercero, que diría que el retardo y la situación esta de engorro la ha generado fundamentalmente el Grupo Clarín porque ha quedado evidenciado de su participación en las maniobras ante el Consejo de la Magistratura ante la Cámara Civil y Comercial Federal en el manipuleo de la designación de los jueces o camaristas que tenían que intervenir. En definitiva, que el principio general del derecho es que no se escucha al que alega su propia torpeza. De modo que creo que solo para un fin publicitario se ha dado esta mención de que hay retardo de justicia y que acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puede tener ninguna otra finalidad. Le preguntaba, doctor Barcesat, el gusto de tenerlo en el audio, ante un eventual pronunciamiento del juez y con ratificación también eventual de la Cámara sobre la inconstitucionalidad del artículo 161 que por supuesto va a merecer la apelación del gobierno. Eso de ninguna manera alteraría el pleno funcionamiento de la ley a partir del 7, ¿verdad? La declaración de inconstitucionalidad sí alteraría porque obligaría al dictado de un recurso de apelación y muy probablemente al ejercicio del persaltum, pero yo creo que en ese sentido no conviene emitir profecías respecto de que pueden hacer o dejar de hacer. Por ahora además estamos algo lejos del dictado de sentencia porque acaba de admitirse la intervención de la autoridad federal como parte en el expediente y esto significa que tiene derecho de alegar de manera que recién terminado ese periodo de alegato va a poder emitir su pronunciamiento el juez interminente por más que haya habilitado día y hora. Entonces yo diría que lo que va a ocurrir a partir del 7 de diciembre de no presentarse un proyecto de desinversión va a ser única y exclusivamente la actividad de la autoridad federal conforme la resolución que ha dictado de presentar un plan de desinversión y establezca así caducidad de licencias y la oferta pública de las mismas, lo que tiene que determinarse es un aspecto que me han requerido en otro llamado periodístico y que es si la caducidad de licencia comporta también la de los bienes impensables para la prestación del servicio y ahí tendríamos que examinar si la autoridad federal tiene efectivamente competencia para esa disposición por sí o si necesita una ley por tratarse en definitiva de una expropiación de un fondo de comercio. Pero creo que sin entrar en especulaciones lo más importante de momento es señalar que el 7 de diciembre efectivamente concluye el plazo de vigencia de la medida cautelar y que de no haber una adecuación se procederá a una adecuación forzada. Y esto es creo que lo que debemos dejar señalado como alineamiento fundamental. Doctor Barcesadlo, cambio un segundo de tema si usted me permite porque teníamos la información de que usted envió al Congreso una propuesta para impedir que la actual legislación argentina favorezca a los fondos buitres. Correcto. Queríamos conocer un poquito más en detalle de esta propuesta. Bueno, el tema es, la historia arrancaría en el 76 cuando la dictadura militar y su ministro de Economía, Martínez de Hoz, propician una modificación en el Código de Procedimiento Civil y Comercial que establece que el Estado Nacional puede pactar una jurisdicción extraña. Y esto se hizo al solo efecto de que todos los contratos a la deuda externa argentina estuvieran sometidos a ley y jurisdicción del Estado Federal de Nueva York y esta es la razón profunda por la que estamos sometidos a los humores del señor Griesa y a las correcciones de humores de los tribunales de apelaciones del Estado Federal de Nueva York. Más luego, en la década del 90, se suscribieron tratados bilaterales de inversión con un proyecto uniforme en la regulación de los mismos que estableció también la sujeción al Tribunal CIADI, que no es solamente someterse a una jurisdicción supranacional, sino que es entregar también la soberanía legislativa, porque en estos tribunales no se aplica, a pesar de que está previsto, no se aplica, no es de la práctica de los tribunales arbitrales, aplicar la ley interna del Estado reclamado. En definitiva, la Argentina tiene 42 reclamaciones judiciales ante el Tribunal CIADI, después de la emergencia y de la crisis del 2002, y 5 sentencias condenatorias con montos diversos, y hasta aquí no han intentado ejecutar esas sentencias, y quiero aclarar que no es porque tengan simpatías políticas hacia la Argentina. Estas empresas no las han ejecutado porque saben que si vienen ante un tribunal nacional a requerir lo que se llama el exequatur, es decir, el cúmplase de la sentencia, un buen juez comercial lo que haría es papel picado con estos laudos arbitrales, porque tienen unas fallas jurídicas, pero realmente garrafales. No me puedo extender en esto, pero sinceramente, si se tratara de alumnos de la Facultad de Derecho que sostuvieran esto, verían peligrar su graduación. Entonces, frente a esto, primero, hemos propuesto frenar en el proyecto de Código Civil y Comercial unificado todo lo que refiere a contrato de arbitraje y derecho internacional privado, porque es una entrega mucho más gravosa que la que ya se ha cometido a través de la cláusula Martínez de Ossi a través de los tratados bilaterales de inversión. Es penoso tener que decir esto, pero es así. Entonces, esto en este momento ha sido objeto de, creo yo, de detenido examen por los señores legisladores y está, por supuesto, para una reformulación que yo calificaría de global. Y junto con eso he entregado un proyecto como una cláusula transitoria donde se anulan aquellas disposiciones adoptadas por las que la Argentina ha perdido su soberanía legislativa y jurisdiccional en resguardo de la supremacía de la Constitución Nacional que claramente establece en su artículo 27 que no se admitirán tratados con las potencias extranjeras que atenten contra el orden público constitucional. Y entregar soberanía legislativa y jurisdiccional es uno de los peores atentados contra el orden público constitucional. Doctor Barcesat, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Mendoza. Ha sido un gusto dialogar con usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Hablábamos con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Dos temas fundamentales. 7D y el accionar de Clarín. Y este proyecto que envió al Congreso, esta propuesta en realidad que envió al Congreso para impedir que la actual legislación argentina favorezca a los fondos buitres, legislación que está basada en la reforma del Código Civil y Comercial que impuso Martínez de Hoz y que después fue ratificada en los 90 a favor del Tribunal del CIEA. A recuperar la soberanía jurisdiccional. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!